Hola, buenas muchachos, muchachos, el día de hoy vamos a continuar con WTF, ¿qué pasó? Bueno, sí, yendo con esto, amigo, las servidores se cayeron No sé, pues no abren los cofres, así que para el siguiente video de repente los abro Así que bueno, vamos a hacer una lista de los Easy Demons Ahora nos toca Rewired, letra R, Jaco Broso, gracias por la creación Creo que es una creación de todos los miembros Y bueno, ahora sí, vamos a tener 179 intentos Un nivel de practicar en mis ratos libres Un poco, pero bueno, no me acuerdo mucho, así que vamos a darle ¡Gracias! 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 He vuelto He vuelto a caer No, le di muy tarde 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 No, le di muy tarde